Vale, bueno pues nada, continúo con este juego, continúo con el Farpoint Me he quedado aquí He descubierto el primer bloque de datos, bueno, he pasado a la primera zona y acabo de empezar esta nueva zona Y sin más, pues voy a continuar Estoy jugando con las gafas VR y el aim controller, el periférico aim controller, que es el fusil Estoy justo detrás de ti Y que es una gozada Tyson, si me oyes, voy siguiendo el rastro de restos Y ahí ya me viene Comité de bienvenida Como a mí me voy a dormir Y a dormir Oh man Hold on Hold on Hold on Basura alienígena Mierda Mierda Ey No lo he visto Como esta zona es tan negra No las veo bien Como son de color negro Ahí no las veo bien Y lo que hago es esto Cuando hago esto es para orientar la El La cámara Tienes que pulsar el botón options Entonces te la Se te la fija o algo así Lo mantienes pulsado y te la fija Te centra o algo así Bueno, por aquí hay más bichos Joder Estoy A dormir y a dormir Alerta Actividad sísmica detectada Qué bien Cash, estado del traje Integridad del traje estable Alerta, para recuperar los archivos aerográficos Localice y escanee todos los fragmentos Pues mierda ¿Lo ves? ¿Qué es esto? Hay equipo Por todo el lugar Mi nueva arma Yo sabía Hay fusiles Munición Racciones Vale, vendrá bien Apílalo todo y marco las coordenadas Ya lo recogeremos No, no vamos a volver después Encontramos la Pilgrim y nos largamos Sigo Yo lo recojo No os preocupéis Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla No me deja Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla Joder Pero no me deja agacharme tanto Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla Entonces por la cámara Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla Vale, voy a tener que moverla un poco Hacia abajo Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla A ver ahora Coloca el mando directamente sobre el arma en el mundo para recogerla Vale, ahora sí Escopeta La escopeta táctica UEP Ofrece la máxima potencia de detención a corta distancia Realiza disparos semiautomáticos Con capacidad para 7 cartuchos y un lanzagranadas integrado Como a mí me gusta Vale Y lo que mola es cambiar de arma Que es echando el arma hacia atrás Pues cambiar de arma Para recargar usa el botón resultado Este arma se puede recargar a la escopeta Y este es otro tipo de bicho Mola mucho esto El cambiar de arma Así cambia el fusil Así cambia la escopeta Hola Hola Pequeño Arroba araña de mierda no, ahora este tanto el fusil como la escopeta es una gozada dispararlo alerta temperatura ambiental aumentando refrigeración activada vale no 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 ¡Gracias! Vale, estoy ajustando bien las gafas Creo que no las tengo bien Ajustarlas Bueno, para esto lo mejor es pasar a la A esta pantalla de opciones Y aquí Moverlas hasta que Ni tíder las letras Y listo Vale, estos son Granadas para escopetas Lanzagranadas La escopeta práctica UEP Cuenta con un lanzagranadas integrado Las granadas explosionan 3 segundos después de lanzarlas O en cuanto chocan Con un enemigo La escopeta práctica UEP Puede llevar hasta 10 granadas Y lo voy a Probar con este pedazo de mierda Y ya no me quedan gananadas Corregate maricona ¡Suscríbete! Es que estos me parecen y sacan arañas todo el rato. Estos cabrón de ahí. ¡Esperate! ¡Muerto! Ok. A dormir. Vale, hay otro asqueroso de esto. Vale. 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 Que estos me parecen y ando el rato. Ahora ya estoy. Esa tengo ni conas. Ahí. Ahí. Contra los bichos granderos, las... El fusilo es muy efectivo. La escopeta va del ojo y tengo arañas pequeñas por detrás. Vale. Y... Localice y escalee todo tu corre. Bueno, otro fragmento ahí. Los restos de accidentes acaban en sitio, Carlos. No subestimes la energía cinética y la teoría del caos, ¿eh? Centrémonos. Voy a subir. Joder, creía que me había quedado cascado ahí. Están bien. Están bien. ¡Vamos! a dormir y creo que hay otra hombre agarrada ya hola 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 bicho es otro trozo de la piel si ves y granadas y carronazo arañas de mierda hay uno ahí arriba capullo muerto y eso no ha sonado nada bien cabron joder si me disparan bolas no muerto y carron me pone un poquito asqueroso asqueroso muy bonito eh mierda me voy a me voy a me voy a me voy a me me y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!